El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal firmó un convenio marco junto a la Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Tecnológico de Costa Rica que busca unir esfuerzos para impulsar un novedoso proyecto comercial a nivel nacional en beneficio de las personas emprendedoras, pymes, empresas y organizaciones sociales del país. Se trata del Marketplace, un espacio de negocio diferente, de bajo costo y con alto potencial de comercialización que, utilizando las posibilidades tecnológicas, impulsa la reactivación económica de la población, ya que permite incursionar en comercio electrónico una importante actividad que se ha visto fortalecida debido a la conyuntura o nueva realidad que enfrentamos con la pandemia. A través de este modelo de negocio se busca acercar al comerciante y al consumidor en un proceso comercial y de venta más justo, al evitar altos costos ocasionados por la intermediación, sin cobro de mensualidades por el uso de la plataforma y brindando diferentes opciones de pago electrónico, así como administración más eficiente en las ventas. Esto sin duda da como resultado un modelo que beneficia a todos los participantes del ciclo de compra. Las empresas que formen parte de KKOMarket.cr se podrán ver beneficiadas de las facilidades que ofrece el Banco Popular para realizar pagos a través de adquiriencia y el servicio de conexión BP, permitiéndole realizar su gestión de cobro desde un dispositivo móvil. Asimismo, el banco podrá asesorar a las empresas que participen en los productos y servicios bancarios que tiene disponible para la gestión de su negocio. Por otra parte, este convenio con ACETEC permitirá a la población en general acceder y aprovechar los productos y servicios que ofrece el banco a través de otros canales diferenciados. En el caso de los seguros de autoexpedibles, en general, la promoción y venta de bienes adjudicados, la rendición de puntos de los tarjetas avientes del banco para la compra, así como la habilitación de promociones a través de la nueva tarjeta de crédito deportiva que ofrece la entidad, entre otros. ¡Gracias!